Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida en el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar Esa muchacha es solo una amiga, a nadie quiero como a ti querida eres mi vida, eres mi ilusión y solo tuyo es mi corazón y si tu dudas yo no tengo la culpa de que seas celosa, celosa, celosa y si tu dudas de que yo te quiera estás equivocada, estás pensando mal Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida en el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar Y si tu dudas yo no tengo la culpa de que seas celosa, celosa, celosa y si tu dudas de que yo te quiera estás equivocada, estás pensando mal Esa muchacha es solo una amiga, a nadie quiero como a ti querida Eres mi vida, eres mi vida, eres mi ilusión y solo tuyo es mi Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida En el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida En el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar Esa, 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 esa ¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso ignoras que intenté quererte, que en pocas horas te entregué a mi mente? Pero es inútil continuar fingiendo y al final dejarte un recuerdo horrendo Que esperas de mí, que pida perdón, que llore ante ti por tu decepción Que esperas de mí, que te ame tal vez, que mienta hasta el fin y te odie después ¿Qué esperas de mí, que te haga feliz, si mi corazón jamás fue de ti? ¿Qué esperas de mí, que voy a inventar, que me haga olvidar, que tengo un dolor? ¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo Serenamente quiero que comprendas, que de mis ojos ya quité la venda Que no me culpes por las consecuencias, solo soy culpable por tener conciencia Que esperas de mí, que pida perdón, que llore ante ti por tu decepción ¿Qué esperas de mí, que te ame tal vez, que mienta hasta el fin y te odie después? ¿Qué esperas de mí, que te haga feliz, si mi corazón jamás fue de ti? ¿Qué, qué esperas de mí, que puedo inventar, que me hago olvidar, que tengo un dolor? ¿Qué esperas de mí, qué esperas de mí? Do you recall, some years ago, up in the mountains that were white with snow Inside a cavern, like Dougal, he was planning There's gonna be a showdown with somebody he knows Well, he's been there, for a year or so Something will happen very soon, I know I hear him playing, there's like fights every morning I think that it's a warning, he's gathering the friends Soon you'll hear, the sign of people shouting You will see, the claymore's in the hands If you knew, if you knew, the reason for the fighting You would never understand Oh, Tweedle-Dee, oh, Tweedle-Dum The tune that Kubo always used to hum While he was fighting, his rival, Ken McGregor Dishonored, he would never The hoppin' up his quick Boom, 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 boom Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 Deja que entre el sol, que entre el sol Deja 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 que entre el sol Muchacha de luna Muchacha del mar Chalalalalalalala 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 Caminar sin presa Tu naturaleza, tuya Iba yo paseando vidrieras mirando Y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando Parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando Lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más que pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Iba yo paseando vidrieras mirando Y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando Parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando Palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Adiós chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas a ti? Si pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Y si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura Que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Si pasas por mi vereda Y juegas con mi pollera Así Regálame tu sonrisa Y siembra mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Y aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Estoy esperándote Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Chico de mi barrio Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Someone told me long ago ¡Gracias! 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 Ya la 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 Vos... Vos a mi lado sentieras que te acaricia el mundo la 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 Súbete a mi barco vida mía Súbete, Súbete... U la la Súbete a mi barco que me voy Súbete, Súbete... U la la Súbete aquí Quiero vivir un día de sol muy junto a ti Dos, dos que se quieren de verdad Vos, vos a mi lado y nadie más Quieres venir conmigo Súbete a mi barco, vida mía Súbete, súbete, uh-la-la Súbete a mi barco, que me voy Súbete, súbete, uh-la-la Súbete aquí, quiero vivir Un día de sol muy junto a ti La, la-ra-la-la, la-ra-la La, la-la-la-la, la-ra-la Súbete a mi barco, vida mía Súbete, súbete, uh-la-la Súbete a mi barco, que me voy Súbete, súbete, uh-la-la Súbete aquí, quiero vivir Un día de sol muy junto a ti Dos, dos en un barco en alta mar, ya-la-la-la Dos, dos que se quieren de verdad, ya-la-la-la Dos, dos en un barco en alta mar, ya-la-la-la Dos, dos en un barco en alta mar, ya-la-la-la-la De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche Soy un caso perdido, me siento en el ruido y no puedo parar Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque eres así Dulce, dulce, la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la De boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche Nena, baila conmigo, seamos testigos de tu amanecer Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque eres así Dulce, dulce De moliche, moliche, me gusta la noche, me gusta lo cinche Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.